Esta semana queremos abordar un tema que no es nuevo para la dictadura. Se trata de la corrupción. Desde hace 19 años ha reinado como nunca. Solo se hace pública cuando hay peleas entre las mafias gobernantes o cuando el corrupto abandona las filas rojas. Comenzamos. Finalmente Ramírez, ex presidente de PDVSA, renunció a su cargo como representante de Venezuela ante la ONU. Para muchos, más que una renuncia a Ramírez le sacaron el mantel. Supuestamente resistía, pero este lunes 4 de noviembre se entregó. Según María Gabriela, hija de Chávez, le respaldaba. Sin embargo, la heredera no escatimó en dar la bienvenida desde su cuenta en Twitter al nuevo representante, Samuel Moncada, quien por cierto pasó sin pena ni gloria por la OEA. Hasta ahora Ramírez se ha salvado de los dardos del fiscal asignado por la Asamblea Nacional Constituyente, quien le ha disparado cerca. Tan cerca que Saab en rueda de prensa anunció la detención de Diego Salazar, primo de Ramírez. De hecho, ya son varios los nombres que están en la lista de la investigación que de la noche a la mañana Saab inició en PDVSA, la mayoría cercanos al otrora hombre fuerte del chavismo. Rafael Parada es uno de ellos, está preso en el SEBIN. Por él, Ramírez abogó durante una entrevista en el programa Vladimir a la una, pidió atención médica y que se mejoraran sus condiciones de reclusión. Lo que extraña de la investigación es que se haga ahora, porque el apellido Ramírez siempre pululó en los manejos oscuros de la estatal petrolera. Durante su gestión, PDVSA fue la caja chica para lecciones, logística y muchos guisos. De allí presuntamente salieron aquellos 800 millones de los verdes que fueron a parar a la maleta de Antonini en Argentina. Si siempre fue así, entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué el hombre que acuñó aquella famosa frase roja rojita cayó en desgracia? Nosotros tenemos que decir claramente, como ustedes me han venido escuchando las adias que estoy diciendo, que estamos repitiendo, y ayer incluso lo dijimos en la prensa, que la nueva PDVSA es roja, rojita, de ahorita. En los últimos meses, Ramírez no ha dudado en criticar a Maduro y a su gestión. Eso no gusta. Y nada más, y nada menos, no gusta a la comandante Foforito. Iris Varela habló, lo hizo pública y abiertamente. Entonces, que él salga ahorita a tratar de decir, yo advertí, yo dije, yo tal. Está buscando un titular. Ojo, ¿no? Está buscando un titular, el que está ejerciendo un cargo diplomático de la República. Ojo con eso, ¿no? O se está dejando utilizar, porque yo en ingenuo a estas alturas no creo. Esa posición también fue compartida por el propio Nicolás Maduro, quien invitó a Ramírez a echarle pierna. Lánzate, que te espera el basural de la historia, afirmó. Pero Ramírez no se quedó callado y escribió una respuesta en su cuenta de la red social Twitter para recordar su cercanía con Chávez. Después de ese tuit, vinieron otros, acompañados de fotos y hasta un video, en el cual el comandante fallecido lo defiende de los ataques de Capriles en la campaña electoral de 2012. Pero el revolucionario Rojo Rojito no la tiene fácil. No solo porque Chávez ya es historia y los que mandan son otros, sino también porque hay un inmenso rechazo popular a todo lo que huele a guiso. Igual, Ramírez no es cualquier enemigo, sabe y mucho. Eso no es bueno para la golpeada imagen de Maduro interna y externamente. Ramírez conoce el monstruo por dentro. Además, lo alimentó suficiente como para que lo subestimen. Se habla que estaría cooperando con la administración Trump. Eso no es de sorprender. No sería el primero ni el último, pero creo que todavía no ha dado ese paso. Tal vez el Rojo Rojito está valorando el escenario, cuidando los pasos y pensando las jugadas, porque aunque no le han llegado todavía, en cualquier momento Tarek acciona. Ramírez dijo después de su renuncia que se mantendrá fiel a la revolución de Chávez. Apela al discurso de los supuestos originarios que quieren rescatar el legado del comandante. En ese terreno tiene mucha competencia. Está de moda entre los que quieren salvarse, defender lo indefendible, porque si hay algún responsable y artífice de la crisis, es el propio Chávez. Ramírez no se cuenta hasta ahora en la lista de los sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Milagrosamente lo ha logrado y eso tiene que cuidarlo, sobre todo porque no es nada fácil tener doble persecución. Seguramente eso pesará cualquier decisión, porque debe pensar muy bien cómo salvarse y además cómo resguardar la supuesta fortuna que le dejó su paso por una de las principales empresas del país. Gracias por su sintonía.